La historia de Mortal Kombat ha sido desde su creación en 1992, uno de sus grandes atractivos. El relato del torneo en el que se decide el destino de la tierra, y en el que incluso el dios del trueno decide defendernos ante una amenaza inimaginable, ha perdurado por tres décadas incorporando cada vez más elementos narrativos. Pero siendo honestos, la historia no ha avanzado. Desde que Netherrealm Studios está al frente, la historia está estancada, limitándose a contar capítulos que ya conocemos, pero esto podría tener una respuesta dentro del mismo lore que nos han contado a través de todos estos años. Hola, soy Chef, en este video analizaremos la historia de Mortal Kombat de los últimos 12 años, y hablaremos de una teoría que podría explicar hacia donde se dirige el argumento de próximos títulos. Mortal Kombat 1 de 2023 es la segunda ocasión en la que la franquicia reinicia su línea temporal después de hacerlo hace 12 años en Mortal Kombat 9, aunque ambas por distintas circunstancias. En Mortal Kombat 9 de 2011, la derrota de Raiden a manos del emperador Shao Kahn en la cima de la pirámide de Argus obligó al dios del trueno a tomar medidas desesperadas y lanzar una advertencia a su versión del pasado para tratar de corregir el destino desolador que aguardaba. Raiden del pasado trató de pensar mejor sus decisiones al sentir el peligro inminente que se avecinaba. Al intervenir en la línea temporal, ocasionó un cambio significativo en ese momento, al salvar Smoke de la iniciativa Ciberlinkuey, pero condenando a Sub-Zero a la automatización, propiciando la creación de Ciber Sub-Zero. Aunque Ciber Sub-Zero era un personaje interesante, se optó por mantener la forma humana del criomante para las ediciones posteriores, apareciendo por última vez como una variante de Tribor en Mortal Kombat X. A pesar de sus esfuerzos, Raiden no logró evitar un destino catastrófico incluso peor, propiciando la muerte de muchos de los guerreros del combate mortal, otorgando un batallón completo a las filas de los Revenant creados por Quan Chi. Mortal Kombat 9 abarcó los eventos de Mortal Kombat 1 hasta Mortal Kombat Trilogy, y siguiendo con este orden, Mortal Kombat X es la misma historia de Mortal Kombat 4 sobre el regreso del dios caído Shinnok, solo que por los eventos del título pasado, los guerreros que defenderían la Tierra serían diferentes, pues Jarek, Kai, Noob Saibot y Reiko serían reemplazados por los Kombat Kids, Cassie Cage, Jackie Briggs, Takeda y Kung Jin. Al final la derrota de Shinnok se conseguiría, pero muchos de los héroes caídos seguían como Revenant, principalmente Liu Kang y la princesa Kitana, por lo que con esta situación los eventos de Mortal Kombat Deadly Alliance no podrían ocurrir, con Shao Kahn derrotado y el campeón de la Tierra también, no había razón para la unión de los hechiceros. Con Mortal Kombat 11 tendríamos un elemento de la historia que hacía mucho no teníamos presente, la presencia de otros dioses antiguos, y la aparición del primer titán, Kronika. La presencia de los demás titanes quedaría confirmada en el final de Scorpion, donde éste inicia su batalla contra ellos. Para Mortal Kombat 1 y el reinicio de la línea temporal ahora que Liu Kang ha derrotado a Kronika y se ha convertido en el titán de esta era, vemos que en realidad hay pocos cambios para lo que se supone es una nueva historia. Pocos personajes tienen cambios significativos ya sea en su origen o motivaciones. Raiden dejó de ser el dios del trueno para ahora ser un mortal elegido por Liu Kang para defender la Tierra, para lo cual ha dotado nuevamente de poderes de rayo. Los Tarkatanos ya no son una raza, sino que ahora son personas afligidas por una enfermedad, como le ha pasado a Milena, que al fin en esta línea temporal puede ser la emperatriz. Hanzo Hasashi ya no es Scorpion. Este manto le pertenece ahora a Kuai Liang, quien en la línea temporal pasada fue el segundo Sub-Zero y hermano menor del original triomante, Bi Han. Bi Han nuevamente es Sub-Zero y por lo visto en el avance de la expansión Chaos Reigns, volverá a convertirse en Noob Saibot. En este caso, el gran cambio fue hacer a los rivales hermanos, pero su disputa se mantiene. Scorpion sigue usando el elemento fuego en sus ataques, a pesar de que ahora no tiene razón para usar las llamas infernales que eran propias de su versión anterior. Mortal Kombat 1 tampoco innova en su historia, pues es una mezcla entre Deadly Alliance al volver a unir como jefes finales a Shang Tsung y Quan Chi y Armageddon con el desenlace en la cima de la pirámide de Argus. A partir de aquí, la historia puede tomar algunas rutas de las que hablaremos a continuación. Hasta este momento los titanes se colocarían en la cima de la jerarquía del poder en lo que se refiere a la parte de la historia en la que podemos participar, enfrentándonos al titán del tiempo al final de Mortal Kombat 11. Para explicar de forma más clara la jerarquía de poderes en el universo de Mortal Kombat, podemos equipararlo con la mitología grecorromana, donde los humanos ocupan el estrato más bajo, independientemente de las hazañas de las que son capaces. Un peldaño más arriba están los dioses como Raiden, Cetrion y Fujin, con poderes muy superiores y capacidades extraordinarias, algo equivalente a los dioses olímpicos. Arriba de estos están los famosos dioses antiguos, a los que se les atribuye la creación del universo de Mortal Kombat, por un evento en específico del que hablaremos más adelante. Como mencionamos anteriormente, en Mortal Kombat 11 debutaron los titanes, que se encuentran arriba de los dioses antiguos en jerarquía, y esto se ve claramente en la historia con la obediencia mostrada por Cetrion hacia Crónica. Finalmente, en la cima de los rangos de poder tenemos al Ser Único, la entidad más poderosa del universo de Mortal Kombat y del cual están creadas las realidades. En el inicio, el Ser Único se alimentaba de la esencia de los dioses antiguos, por lo que cansados de vivir bajo su yugo, los dioses se unieron y juntos derrotaron a su creador. Con la finalidad de reducir el inmenso poder del Ser Único, los dioses antiguos los separaron, y de esta separación se crearon las distintas realidades como Earthrealm, Edenia, Orderrealm y Chaosrealm, y en cada una de estas se creó un Kamidogu, un arma celestial que representa la esencia del Ser Único. A pesar de estar separado y confinado en los Kamidogus, la presencia del Ser Único sigue teniendo influencia en la historia de Mortal Kombat, pues las batallas y conquistas que tienen como objetivo unificar las realidades responden a un elemento llamado la Voluntad del Ser Único, la cual se ha manifestado en personajes como Shao Kahn y Onaga, por lo que la amenaza de este ser omnipotente podría ser una de las rutas a seguir para la franquicia. Además, la presencia de la Voluntad del Ser Único podría ser la razón por la que Liu Kang no haya podido alterar más los orígenes de los personajes involucrados en su nueva línea temporal. El objetivo sigue siendo que las realidades se unan, por lo que la amenaza del regreso del Ser Único sigue latente. Y si esto sigue siendo orquestado por él, mantener el curso de las historias de los peleadores del combate mortal ayudarían a acelerar su retorno. Otro posible indicio de la presencia del Ser Único son las misteriosas gemas que porta el Titán Havik en el trailer de Chaos Reigns, que podrían ser los Kamidogus. Veremos el 24 de septiembre si efectivamente estas armas han regresado. El otro regreso probable es el del Rey Dragón, pues este vuelve a ser referenciado en los finales de Reiko y el General Shao en Mortal Kombat 1. Y tomando en cuenta que la historia de Mortal Kombat Deception no ha sido utilizada aún y es la única que resta, podríamos tener el regreso triunfal de Onaga. Por otro lado, otra opción posible para continuar la saga es retornar a los spin-offs. Apenas el año pasado, Ed Boon en una de sus encuestas por Twitter preguntaba a los fans si les interesaba un remake de Shaolin Monks o una secuela. Lo que nos habla de que el famoso juego de acción y aventuras de Mortal Kombat sigue no solo en el gusto de los fanáticos, sino en la mente del co-creador de la saga. En esta nueva línea temporal hay varias opciones para abordar un juego de acción-aventura, con la nueva formación de los Shirai Ryu, la nueva generación de Monje Shaolin, o aprovechar que las hermanas Kitana y Milena al fin tienen una buena relación y darles el protagonismo a ellas. Pero fuera de spin-offs o retomar la historia de juegos pasados, el lore de Mortal Kombat se ha mantenido en un vórtice, girando alrededor de los mismos eventos, sin evolucionar lo suficiente, así que una historia nueva es otra alternativa para continuar el legado de esta gran saga. Dime, ¿qué esperas de la siguiente expansión que llegará más tarde este mes? ¿Cuál es el personaje en el que te gustaría mayor enfoque o un spin-off? ¿Cuál de los muchos, muchos personajes de Mortal Kombat te gustaría que regresara? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like si te gustó el video. Compártelo con un amigo fanático de Mortal Kombat. Suscríbete si quieres ver más contenido sobre esta gran saga de juegos de pelea. No te pierdas los streams en vivo de lunes a viernes y nos vemos la próxima.